¿Qué hay gente? Mi nombre es Jordan Pazmiño y esto es un minuto de misterio por Jordan y Coproducciones. Hoy presentamos el caso de la familia Perron. En 1971 la familia Perron se mudó a la casa de sus sueños. Donde Carolyn, Roger y sus cinco hijas comenzaron a notar sucesos extraños desde el primer día que llegaron a la casa. Al principio muchas de estas presencias parecían inofensivas, una olía a flores y frutas, otra les daba besos de buenas noches y los arropaba, incluso una les barría la cocina. Sin embargo, algunos espíritus estaban enojados, por lo que después de un tiempo comenzaron a escucharse portazos y susurros en las noches. Carolyn comenzó a investigar la historia de la casa, descubriendo que había permanecido en la misma familia durante ocho generaciones y que muchas de ellas habían muerto de forma misteriosa u horrible, como ahogamientos, asesinatos y suicidios. Pero vio un espíritu maligno, una bruja que había rozado los límites para sus rituales y continuamente los atormentaba. Fuera quien fuera el espíritu, se percibía a sí misma como la dueña de la casa. Me acosté, abrí los ojos y de repente tenía la aparición encima. Y le molestaba la competencia que mi madre posaba para ese puesto, dijo Andrea Perrón, la mayor de las cinco niñas. La bruja amenazó a la madre al decir, vete, vete de aquí, te expulsaré con muerte y tristeza. Según Andrea, también habían otros espíritus que olían a carne empodrida, que levantaban las ramas. Fue una presencia fría y apestosa en el sótano. Durante los diez años que la familia vivió allí, llegaron en varias ocasiones los Warrens, para investigar el caso. Bajar al sótano, la puerta se ha abierto sola. Haznos una señal si quieres comunicarte con nosotros. Nada. En un momento, Warrens realizó una sesión en la que Caroline quedó poseída, llegando a hablar en lenguas desconocidas y levitando la silla en la que estaba sentada. Andrea afirmó haber listo las sesiones de reto, hasta que en 1980 pudieron salir del hogar, terminando su calvario. Si quieres saber más sobre este caso, no olvides pedirlo en los comentarios.